¡Adiós! Han Nakron que me comentaba que viene con muchas ganas en este campeonato de dar todo lo que pueda y estoy seguro de ello las tienen en pantalla calle 3, Paula Molina calle 4, Lucía Gamaza calle 5, Daniela Carretero calle 6, Han Nakron final B del 200 una vuelta a la pista de Antequera vamos a ver estas atletas en este 200 metros vemos Han Nakron Han Nakron atleta de Juanma Calves que se lleva la victoria en esta final B ¡Aleluya!